Y bueno amigos, antes de empezar este video los quiero invitar a que me sigan en Twitch Pasta en la descripción, yo los invito a que me sigan Bien ricolino, al directo, pues dos veces a la semana, ¿no? Así que los invito a que me sigan y pues sin más que decir ¡Dentro video putos! Chidiota, ya te invité, ya te invité, ya te invité La misma pinche chila asiática Es que las mayores son más chidas, ¿sabes? No ma, wey, nada más apenas llevamos menos de media hora en el pinche grupo de la nueva serie Vienta chingadera y anda me chingando Te veo el lado bueno de que te pete la casa, wey, vas a tener vistas y más subs ¡Alejate, wey! No mares ¿Habemos tijeritas? Este pendejo, wey, ¿cuál es el danquias? ¿Habemos tijeritas? ¿Habemos tijeritas? ¿Habemos tijeritas? ¿Habemos tijeritas? Siento que se me va el internet Idiota Es que no mames, wey, luego estoy grabando con unos vatos y se le va el internet y no hablan, wey Tengo que volver a marcarles a los pendejos Oye, wey ¿Qué opinas de las mayores? ¿De la canción, wey? No, wey, de la gente mayor, de los vatos que le gustan a los mayores ¿De los que le gustan a los viejitos o de los viejitos? No, wey, así como por decir, tú tienes 18 y la marra tiene 24 Ah, ya Pues nada, wey, pues normal, wey Yo tengo, mi amante es como de, no sé, wey, unos 22 años y no le digo nada, wey No, pero pues sí, es interesante, wey, ya tiene todo desarrollado y pues a uno se le paga el pinto con eso A la verga, no, sí, la verga En el punto de vista, wey, las morras, o sea, las mayores, wey, saben más, wey, eso no es sida, no son apretadas Wey, otra mamada, wey, que no te andan con jaladas Contéstame, pocha, quién sabe qué Oye, ya saben que tienes, no tienes tiempo, wey Yeah Y cuando tienes, wey, te quieren coger, está rico Aparte de que tienen más chichis, wey No, wey, hasta en eso conozco una morra que tiene, neta, 14 años y, neta, sus tetas están más grandes que las de mis memos O sea, fuera de mamá ¿Qué opinas, wey? Verga, wey Y a veces me preguntó, ¿cómo tendrá la plucha si tiene así las tetas? Cerradita Quién sabe, wey, a lo mejor y pinche hoyote a ella, la verdad El hoyo que quede en tu casa, wey El tsunami, wey ¿Eh? El tsunami Este pendejo Ya me arrepentí, wey, tiro mi metralleta en automática, wey ¿Dónde está, wey? Arriba, en la montaña, idiota ¿Cuál de las dos montañas, wey? Estamos rodeados de montañas, hijo de allá, wey Ah, no, es un poste ¿Ya lo viste, wey? No, es un poste ¿Dónde está? Ni putita, wey, no tengo una granada, wey Oye, wey ¿Qué, wey? Mira, ven ¿Qué, wey? Te reto que pases por ahí, por la puerta, wey ¿Qué, wey? Pasa por la puerta ¿Por qué, wey? No, pinche pendejo, hijo de tu Wey, no, ma, por eso perdemos, pinche idiota Vete a la verga No estamos en Minecraft para que empieces con tus mamadas Hay una acá abajo, córrele, wey ¿Qué, wey? Muere, hijo de tu pinche madre Y ahorita mato al Funky Estaría cagado, wey Sí, sí, sí Tan uso ahí, wey Huevo Una automática, ensartén de mi jefa Dos granadas, ahorita me voy a un aire, hijo de tu pinche madre No más no me tumbes, culero Y yo a nivel 4 La quiero Hijo de tu puta madre Nunca la apartaste Me robaste mi mira, culero Quiero esto Haz la mira Antes de que me la quites, hijo de tu pinche madre Conociéndote, cabrón ¿Qué ves, wey? Vete a la verga Wey, tengo 5, eh O sea, puedo estar así todo el día No, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto Hijo de tu pinche madre Funky, wey, Funky Ande, wey, yo te curo Déjame curo Andes ahí Ole, puto, vengase para acá Lanzale una granada Wey, cúrate, pinche idiota Le lanzé una granada, pendejo A la verga, soy granada Verga, está a punto de tirarme, wey Ah, ya no tiene vida, wey Ya no tiene vida Yo lo maté, chiquito Chicas, que todo me tiran Tú en el amor Hijo de la verga Pero basta la mochila Ahorita la anda acá Acá chido, wey Acaba de caer un loot Caí un loot acá, primo Primo Que pedo, que pedo con los primos Que pasa, primo ese No, wey, pero si Hablando de mayores, wey Son las que tienen más experiencia Sexofílicamente, wey Es una mano Sí, wey, ya saben más, wey O sea Y más, wey, puta, wey Si, a tiro con un pinche carro Que viene por las 84, wey De hecho, no hay 84 Pero viene por 84, wey Así que, cuidado, wey ¿Qué cosa, wey? No, nada, wey Pero sí, wey Las morras Y las metaleras, wey Te quedas verga, wey Estas son las más sexofílicas Que hay En el puto mundo, wey Estas no quieren cereal, wey Quieren pita en la mañana La neta Lo digo por experiencia Imagínate, wey Lo digo por experiencia, wey No, sí, la neta Lo digo por experiencia Por experiencia Ay, vas a lootear, wey Y si no te hubiera avisado, wey Ni cuenta te la Ay Ay Mames, wey Ay 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 Carro a las Carro atrás de ti Carro atrás de ti Carro atrás de ti Estaba tirado ¿Cómo chingados? Te voy a lanzar Eso, wey Es que eres Jesús, wey Este pendejo Y bueno, amigos Espero que les haya gustado el video Una meta de unos 115 like casos Así que pues Más que decir Nos vemos Nos vemos Vas a Y Am ¡Suscríbete al canal!